Bueno, a Colombia le llegó la hora. Ya lo que hace algunos años parecía imposible sucedió. El bloque socialista en Hispanoamérica está cada vez más firme. El triunfo de Gustavo Petro en Colombia no hace más que ratificar que este elemento que invade nuestros países no va en chiste, va en serio y contra todo. Recordemos que Petro fue un miembro activo del M-19, un movimiento guerrillero urbano que con la vieja diatriba de jugar a Robin Hood asaltaban vehículos, secuestraban gente y extorsionaban para supuestamente ayudar a los menos afortunados. Este personaje, Gustavo Petro, recuerda en un pasaje de su libro Una vida, muchas vidas que su lucha por la igualdad social se desarrolló el día que vio a su padre llorar por la muerte del genocida Ernesto Che Guevara. Alguien que probablemente debería estar en el presidio, hoy está en la presidencia de un país que por más de seis décadas sufrió en carne propia los estragos de la guerrilla. Ya Colombia se suma a la triste lista de esa patria grande que los grandes demagogos de nuestro continente llevan años gestando. Muchos esperan con gran fe que esta nación no siga los pasos de Venezuela, algo que parece estar muy cerca, no solo geográficamente, sino que ideológicamente también. No fue una sola ocasión en la que Petro aún en campaña aplaudía a Hugo Chávez o a Fidel Castro. Nuestras oraciones están hoy con el pueblo colombiano. Ya forman parte del aclamado socialismo del siglo XXI.